Miedo, inseguridad, perdida, con determinación no hay nada que no se pueda conseguir. Me siento fuerte, me siento segura, llevo el control de mi vida, me siento feliz y me siento que no me para nada. Cuando doy clases de karate en mi escuela siempre les digo a mis alumnos que con el esfuerzo justo no hay nada que no se pueda conseguir.